¿Te imaginás a un superhéroe llamado Betty Man? Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. Hola, ¿cómo están? Hola, soy Manu. Bien, ¿y vos boluda? Vamos a introducir un poco este tema porque es unos videos que nos estaban pidiendo un montón, que es la historia de nuestra vida. Me siento como esas influencers cuando dicen... Me lo pidieron mucho, pero es verdad, no lo pidieron igual tampoco. Chicos, hubo un video, véanse. Siempre nos preguntan por qué Francesca tiene tantos diferentes tonos de voz, como se llaman diferentes acentos, de mí no me preguntaron nunca, pero bueno. Yo también les voy a responder el por qué. Vos sabés que sí. Cómo nos conocimos, bien la historia cronológicamente, de cómo nos conocimos, quién es Ricky, quién es el chongo, quién es el negatía. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotras? Así que esta va a ser una serie de videos donde vamos a ir contando cronológicamente toda nuestra vida, básicamente. Un diario. Sí, es como el diario de Britney Jones. Es de Britney Jones. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Empecemos. Empecemos con mosquitos. Mosquitos, sí. A montón. Me estoy sintiendo mal, creo que algo tengo. Vos también. Sí, estamos con dengue. Estamos mal, estamos mal. Así que capaz estos videos finalizan con la muerte de nosotras, ¿eh? Vamos. Naciste. Nací. ¿Quién nació primero? Yo. Vos. Yo nací primero. Bueno. Yo nací en un 1900 y pico, la verdad no lo quería decir. ¿Qué horror? Es una locura. Yo me quiero morir. Nacimos en otra década. En otro siglo. En otro siglo. ¿En el siglo pasado? Ay, no, o sea, tipo, es un horror. Es un horror. Creo que no es un siglo. Sí. ¿El milenio pasado? No, no sé. No, todavía vamos más para atrás. El obelisco. Nacimos hace mucho, mucho tiempo. Sí. En un 1990 y pico. Claro. Que es un horror. Es un horror. Eso y tipo... Estar más cerca de la muerte es lo mismo. Exacto, boluda. Eso y Cristóbal Colón estuvimos ahí más cerca, eh. Te digo. Estoy cansado, jefe. Nací en aquella época. Nací en Venezuela. Mi mamá andaba en una acá en Argentina. Pum, conocí a un venezolano. Era al revés. Antes. Claro. Los argentinos se iban a Venezuela. Mirá. No, era un chiste. Pero bueno. Sí. Como si estas cosas pasaran. Pero estaba esa fantasía, ¿no? De tipo caribeño. De tipo esa cosa. Bueno. Mi mamá volada. En enamorada. Se fue con mi señor padre. Me engendró. Bueno. Ahí nací yo. ¿Quieres explicar cómo te engendraron? Mira. Mi mamá y mi papá. Tuvieron sexo. A mi mamá. Tipo. Dicen. Che, qué loco. Esta piba que van a hacer. Mi papá volado. En venezolano. Porque la verdad que viste que en Venezuela le ponen cualquier nombre a los nenes. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Kay Limar. Jow Limar. Viste. Tienen nombres rarísimos. Sí. Bueno. El mío no iba a ser la excepción. Yo me iba a llamar Betty Man. ¿Entonces tienes superpoderes? Podemos ser un equipo. Tendremos fama. Dinero. No olvides las zorras. La mujer maravilla era un poroto. Betty Man. Aparte vos te imaginas a un superhéroe llamado Betty Man. Pero vos. ¿A quién se le ocurrió? Bueno. Sí. Al señor. Entonces mi mamá le hizo. Ni en pedo le vamos a poner eso a la lea. Porque bueno. Una idea honesta le dijo a mi viejo. Bien. Y mi papá le dice. Bueno. Perfecto. Sabes. Vamos a hacer honor a tu papá. Se va a llamar Francisca. Mi vieja le dice. Pero tipo vos estás en pedo. Le vas a llamar Francisca. Pero tipo. Qué nombre de mierda. Mi vieja ya estaba. Viste. En una. Y jodiendo lo le dice. Porque lo único que te falta. Es que se lo quieras poner en italiano. Francesca. Le dice a mi mamá. Mi papá se le alumbraron los ojos. Y dijo. Ay. Qué buena idea. Agarró. Le borró el Evelyn a la mierda. Mientras mi mamá estaba ahí. Tipo terminando de parir. Y puso a Francesca. Le cambió el nombre. Sin que ella se dé cuenta. Sí. Ya me puso ese nombre. Lo quiero. Mi mamá estaba re caliente. Porque decía que Francesca era un nombre de mierda. Hasta que conoció a la azafata. Que fue la que a los 40 días. Bueno. Mis papis. Eligieron no creer. En Venezuela. Eligieron. No. No. Eligieron no creer en el amor. Mi vieja dijo. Timi. 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 Y se fue. Entonces viene a la azafata y le pregunta. Che. ¿Cómo se llama tu nena? Ay. Le dice mi mamá. Es horrible el nombre que tiene. Francesca se llama. ¿Vos te parece? Y la azafata la mira y le dice. Ay. Como yo. Guau. Mirá. Ojalá me salga así de bonita como vos. O sea. No. Era rubia. Metro 90. Salí todo lo contrario. Pero bueno. Pero bueno. Como que dijo. Che. Qué linda. Y ya le dio esa connotación a que era de alguien lindo. Entonces bueno. Nada. Me volví a Argentina. Y ahí fue como que. Mis viejos entraron en una. Iban. Venían. Iban y venían. ¿Y vos? Y yo también. Yo estaba en una sufriendo dos problemas psicológicos desde el bebé. A veces pasan cosas muy tristes. Vivimos de acá para allá. Hice el jardín acá. Hice primaria allá. Luego nos fuimos a Chile. Y de Chile. Dijeron. Che. Señor. Usted queda despedido. A mi señor padre. Ah. Entonces mi señor padre dice. Bueno. No vamos. ¿A dónde? A Venezuela de nuevo. En Chile. En Chile. ¿Qué hiciste? ¿Qué grados hiciste? Hice primaria. ¿Hiciste primaria? Una parte de primaria. Una parte de primaria. Creo que hice segundo, tercer grado. En Chile. En Chile. ¿Y en Venezuela qué hiciste? Tercer grado de nuevo. Porque claro. Yo no podía volver a hacerlo. O sea. Como que no me podían adelantar. Yo era muy inteligente. Hasta Chile. Yo tenía un coeficiente de la concha a la lora. Llego a Venezuela con todo el amor y respeto del mundo. Vuelvo a hacer tercer grado. Yo digo. Pero estos pendejos de mierda. Que no saben hacer una. Y a mí ya me empiezan a bajar el coeficiente intelectual. ¿Viste? Porque no. Esto no es así. Pasaron muchas cosas. Me fui para allá. Nos fuimos para allá antes de lo de la crisis tan conocida en Venezuela. Ahí es donde básicamente yo conozco a mi amiga enemiga, Kaylee. A la que también conocí. Es a mi amiga del shopping. La que me compró de todo. Porque todavía era robado. Y empecé a hacer la primaria. Como hasta sexto grado. Y después un año de la secundaria. Allá la modalidad era esa onda medio yanquinesca. En Venezuela, sí. Porque tienen como esa apropiación cultural. Para ti te voy a decir que no. Sí, sí. En ese trayecto yo conozco hasta Kaylee. Kaylee estaba enamorada de un muchacho que se llamaba Alberto. Alberto era el lene más hermoso. Porque allá una cosa que tenían era esto de lo popular. De ser el popular del que jugaba allá. Era el béisbol. O sea. Tipo, y el que mejor jugaba. Y el que mejor todo. Bueno, ya estaba enamoradísima de este Alberto. Pero ¿qué pasa? Ya estábamos en sexto y vamos a pasar a séptimo. Cuando vamos a pasar a séptimo. Dicen, che, el hermano de Alberto. Tipo, si Alberto es popular. El hermano de Alberto, lo siguiente. Y era tipo, claro. En ese momento, tipo, cualquier morocho de ojos claros era una bomba. Es una licita. Ah, y más que era tipo como el capitán de béisbol o algo así. Y yo, tipo, que iba a pensar que me iba a dar bola. Spoiler. Yo ya me estaba desarrollando y aunque parezca loco, que eso me llamaba la atención. Tener tetas allá no era la gran cosa. En cambio, tener uñas largas era cool. Ahora tengo cuatro personas en la sala, pero no puedo hablar. Me empecé a dejar las uñas largas. Porque, claro, dije, bueno, algo tengo que competir. Todas tenemos tetas. Dije, bueno, mínimamente me dejo las uñas. Yo hago una audición pedorrísima para ser porrista. ¡Ah! ¡Qué sueño, amiga! ¡Es el sueño! Estar ahí y hacer la pirámide de todas las boludeces. Y como yo ya había hecho gimnasia artística en Chile, dije, listo, esta la mía. ¿Sabés qué? Me pongo a ser porrista. Habían cuestiones en el medio de que medio como que me empujaban. Sí. Me tiraban. Claro, no querían que yo fuera. Y lo lograron porque no quedé. Palabras van, palabras vienen. Nos empezamos a entretener con Juancito. ¿Con el hermano de Alberto? Con el hermano de Alberto. Que no sé qué... ¿Con quién tenía el hermano? Sí, era grande. Corte, corte, corte. Y a Kaylee la cambian de colegio. Y yo estaba, pero sabroseándolo. ¡Ay, qué lindo! Y estábamos como que sí, que no. Y estaba en la época de High School Musical. ¿Viste? Él me llama por teléfono y me dice, esta canción es para vos. ¡Ay, qué increíble esa canción! ¡Mira! Ay, yo estaba voladísima. Yo estaba enamorada. Bueno, nos hicimos novios. ¿Qué sé yo? Novios, pero ¿viste? Era el mensaje de texto. Porque ya el chabón debería haber estado recurtido. Tenía tres pibes. Tenía tres pibes. Dos perimetrales. Los pibes de él eran tus compañeros. Claro. Y yo, bueno, yo estaba ahí. Yo estaba disfrutándolo, ¿viste? Obvio. Porque aparte era como tipo, vamos a ir a ver el partido. Juan, sí, claro, todos sabían en el... ¡Ay, qué niño partido! Claro, en el liceo de béisbol. Y yo, sí, aguante él, aguante él. Bueno, la semana nos damos nuestro primer beso. Ay, yo estaba re nerviosa porque fue mi primer besito de... Nos dimos un besazo, un besazo. Y a la semana me deja. A mí me empezó a gustar otro tipo que todavía era mucho más grande. Ay, por favor. Sí. Que si me llegaba a dar bola, ese chabón iba a preso. Porque era el hermano mayor de una compañera. Delberto, ¿viste? Que hacía calando más. Hasta el padre nos llevó para... En un momento estaba con el abuelo, ¿viste? No. ¿Qué me pasó a mí? Empecé a tener los dadisus. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me empecé a enamorar de todos los hermanos mayores y de los padres de mis amigas. Nada. Como que me gustaban todos, ¿viste? Yo era como chiquitita. Estoy enamorada de todos. Soy puta. De este hermano mayor yo me enamoro con todo. Con el hermano de una amiga. De una amiga. Vamos a llamarlo Roberto. Yo me enamoro perdidamente de Roberto. Sí. ¿Te acordás que yo cuando te conté la historia de mi amiga que me compró el shopping con plata que habías robado? Sí. Y que le compró a otra amiga más. Sí. Bueno, esa otra amiga más... Sí. Se quedó con Roberto. No. Se casaron y tuvieron hijos. No. 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 No sabés que sí. Felicitaciones. Le mandamos un beso. Pude haberse allá. Crisis. Chávez. Dice mi vieja. Che, me la llevo del país. Ya está. Nos vamos. Nos vamos para Argentina. En Argentina yo entro bien. Estaba bien. En una posición económica y vos decís... Bueno. Sí. Antes de conocerme a mí, ¿eh? Antes de conocerte a vos. Hasta ahí estábamos bien. Hasta ahí venías con... Estaba en ese colegio y obvio era becada. Por supuesto. Y sí, 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 había burlas. Yo nunca entendí la burla. Era como, ¿por qué me burlas a mí que soy becada? Tipo, en todo caso sos vos un idiota que estás pagando toda la colegiatura. Por lo menos yo una parte la tengo gratis. Es como que hoy en día, ¿qué te van a decir? Tipo, ja, te dio plata rapi. Y por eso sos un idiota por no tener plata rapi vos. ¿Qué sé yo? Reclamalo. La que soporte. Ahí llego. En este lugar. Obviamente era como la cosa rara porque fui una de las primeras venezolanas que venían emigrando para acá. Claro. Sí, yo cuando era chiquita no veía. No veíamos tanto. ¿Viste? De tu raza. No habían tantos. Entonces, claro, de repente cuando yo hablaba, ¿viste? Era raro. Entonces las niñas me tenían un odio a las pendejas. Y me empezaron a hacer bullying. Bullying, bullying, bullying. Yo dije, ¿sabés qué? No me lo aguanto más. Y empecé a inventar cosas. Salí con un futbolista durante dos meses y medio. Que ese chabón debería haber estado preso. Las pelotudas se lo creyeron y me dijeron, nunca me voy a olvidar. Me dijeron, ahora que salís con un futbolista sos de nuestro grupo. Ay, qué putas, boluda. Pero, chicas, ¿se dan cuenta que estamos en noveno grado? Tipo, es un montón. ¿Qué vas a hacer con un futbolista? Pedazo de pelotuda, pero preso debería estar. Yo me lo estaría cogiendo. Y yo en ese momento era muy flaquita y lo único que tenía era tetas. Era algo medio raro, pero tenía las tetas. Entonces, claro, los pendejos a esa edad estábamos todos. Estaban todos en una. Bueno, ahí estaba yo. Toda desarrollada. Sí. Con mis compañeritas que estaban así. Che, ¿y ahí ya eras cristiana? Yo ya era cristiana. Y de hecho, iba a un colegio cristiano. Che, y contanos la parte, digamos, esa era dentro del colegio. Ahora, fuera del colegio, tenías un novio. Ahí conocí a un chico. Chico argentino. Claro, creo que fue mi primer... No, no, mentira. No fue mi primer novio. Mi primer novio... Ah, tuve dos en el secundaria. Porque yo, viste, no perdí el tiempo. Que fue el que me besaba como tortuga. Ah. Así. Y yo dije, ay, si esto es el romance, es un horror. Terminamos, viste, me dedica a la canción. Porque todos, viste, en esa época te dedicaban a canciones. Nada, se termina. Y en ese momento yo empiezo a recurrir a la iglesia. Sí. En esta iglesia, empiezo ya a estar con los chicos todavía aún más grandes, que eran los rockeros de la iglesia. Y me enganchó el más psicópata. Así, un loki. Empezamos a salir, empezamos a salir. En medio de esta relación con él, yo, a mí, mi vieja me dice, mirá, no te van a renovar la beca, te vas a tener que ir a un colegio público. Y yo, no. Porque, claro, el colegio público al que me iban a enviar, había en el mes dos alumnos muertos seguro. A uno lo apuñalaban. Aparte yo venía en una, viste. Entonces dije, era pegar por ser linda. Tipo, tan solo por ser blanca. Yo no tengo la culpa de ser blanca, morocha. Creo que a veces la gente es muy mala con nosotras las bonitas, ¿no? Empiezo la secundaria, que es donde yo visualizo a una chica que tiene un pin que dice, I love Jesús, y dije, listo, esta es la mía. Claramente no era vos. Me siento con esta chica y de repente cuando veo así, veo pasar a una que era, que yo dije, mierda. Unos ojos que eran unos faroles verdes que decían madre en China. Y atrás, veo pasar a una mina esbelta, flaquita, alta como la concha de la lora, con una colita y un mechoncito que bajaba. Uno solo. Uno solo. El arito. El arito. En la nariz y acá. Que vos pasabas, pasabas todo vos y tres metros después pasaba tu culo. Porque vos usabas unas calzas y tenías un orto así, Ruth que ya estaba recontracurtida. Ella tenía tres pibes. Un pucho en la mano venía. Ya vino con un pucho y dos cesáreas. Y ahí la conocí a Malú. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Yo nací un año más que vos. Un año después. Un año después. Un año después que vos. Es que confuso que es eso, ¿viste? Era la menor de cuatro hermanos. Ay, a mí todos me querían siempre. Talented, brillante, increíble, increíble. Porque encima mi hermano más grande me lleva 25 años. Había pasado mucho tiempo de que había nacido un bebé. Entonces era como el bebé nuevo yo. Entonces era como el chiche de todos. ¿Tu mamá lo parió muy pronto? Sí, muy pronto. ¿O te parió muy tarde? Muy pronto a mi hermano y muy tarde a mí. Ahí está. Entonces es como que... ¿A qué edad te parió? A los 46. Mi vieja encima se le ocurrió la loca idea de ponerme este nombre del orto. Que yo lo amo porque tengo como un karma, ¿entendés? Con el más allá. Porque a ella se le muere la prima cuando era chiquita. ¿Qué pasa? Esta prima había nacido el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el día de la Virgen de Luján. Sí. Entonces mi vieja... Ella había nacido ese día. Sí. La tía de mi mamá, la mamá de esa nena, no le puso María Luján. Le puso María Josecita. ¿Entendés? Entonces es como que la Virgen castigadora, tipo Daddy Severo, dijo... Está bien, toma. Prum. No hay nada más argentino y más con urbanesco que poner el nombre de una Virgen. Bueno, cuestión que mi vieja dice cuando yo sea grande a mi hija le voy a poner María Luján. Yo la concha de la lora. Nace mi hermana. Mi hermana nace el día de otra Virgen. Entonces es como que mi vieja estaba con un dilema mental. Así que dijo, bueno, la próxima. Y la próxima yo y yo. Así que me puso ese nombre. Y desde chiquita siempre me dijeron Malu. Bueno, seguimos. Yo hice jardín, primaria, secundaria, todo el mismo colegio. Tipo, muy conurbano. Yo, de conurbano siempre, me crié en la plaza del barrio. Yo iba al Ciber, todo el día en la calle, muy bicicleta. Conocí el barrio, jugándonos muchas en la puerta. Muy de pueblito, muy de barriecito, ¿entendés? Sí. Conurbano. ¿Dónde pasaron grandes cosas en la primaria? La verdad que fue una primaria bastante tranqui. Me hacía mucho bullying porque yo mido un metro setenta. Y me hacía mucho bullying. Pero, ¿qué pasa? Yo en un momento, como vos desarrollaste teta, yo desarrollé culo. Y yo le empecé a sacar provecho porque vos no le sacabas mucho provecho. No. Yo le saqué provecho al toque, alas, del culo. Sí. Yo, al culo, tipo, desde muy chiquita fui bastante puta. Eso también era el problema. Entonces, yo tenía una amiguita que vivía en la otra torre de mis edificios, ¿viste? Tipo, viviendo conurbano, yo tenía edificios cuando no había tantos edificios. Sí. Entonces, con las pibitas del edificio nos juntábamos. Yo me ponía polleras. Ok. Pero eran polleras de tela que se usaban en ese momento, que son estas que acá están acá. Unas polleras de tela. Horribles. No, no. Eran así, chicos. Entonces, éramos putísimas, boluda. Putísimas, ¿no? Lo siguiente. Entonces, estaba en el ciber y conozco a mi primer amorcito. Yo tengo dos amorcitos porque a uno lo conozco primero, que es a Ricky. Sí. Pero Ricky nunca me dio bola porque era más grande que yo. Sí. Y por otro lado, conozco a mi primer novio, que es el que me dio bola, digamos. Sí. Que le vamos a poner granito. Porque yo en ese momento le decía granito. ¿Por qué? Porque la pubertad le había pegado para ese lado a él. Me pongo a salir con él. Era mi primer novio. Muy rápido escaló la cosa porque él era mayor que yo y, claro, él me quería llevar a la casa. Cuestión que un día me manda el típico mensaje que me mandaron siempre a mí, que fue... Ya fue. Ya fue qué, le digo. Lo nuestro. Cinco segundos después pasa con mi amiga la otra trola de la otra torre. Sí. De la mano y se van para su casa. Claro. Y mi amiga perdió la virginidad con él. Y estuvieron juntos un montón de años. Guau. Y era mi mejor amiga y él era mi primer novio. Tranqui 120. Bueno, yo estaba destrozada y me acordé de que yo había conocido a Ricky antes de Granito. Ok. Ricky apareció como una flecha de luz. Yo estaba así y básicamente pasé por el ciber, yo estaba caminando con mi pollerita y pasé y vi a un chico que también tenía granitos. Yo dije, ay, qué lindo chico. Qué lindo chico. Pasé recicópatas, me puse en la computadora del lado de él y yo estaba así. Hasta que le pispié cuál era el MSN. Entonces lo agregué al MSN y desde la computadora de al lado le puse... Hola, perdido. Soy la que está al lado tuya. Y yo no sé qué. Y yo estaba... Literalmente estaba al lado, boludo. Empiezo a mandar mensaje, mensaje obsesiva, mal, loca, no lo siguiente. Cada un mes le recordaba que yo estaba enamorada de él y él me decía, tipo, ya lo sé, Malú, por favor. Tipo, para de repetírmelo. Y bueno, él me decía, no, no, sos muy chiquita. Bueno, listo, pierdo comunicación con Ricky y me pongo a salir. Yo estaba esto séptimo, octavo grado. Me pongo a salir con otro chico, que en ese momento era Flogger. Porque, ¿qué pasa? Yo en ese momento tenía a mi mejor amiga. Ella se había puesto a salir con un chico y yo me puse a salir con el mejor amigo de él. Entonces salíamos los cuatro. Increíble. A todos lados íbamos los cuatro, los cuatro, los cuatro. Y los cuatro éramos Floggers. Cuestión que mi mejor amiga quiere perder la virginidad con el novio. Y estábamos, o sea, literalmente, esto era unas camas cuchetas. Sí. Yo estaba arriba y mi mejor amiga, perdiendo la virginidad abajo, mi noviecito de ese momento me dice, bueno, tipo, activemos nosotros también. Y a todo esto nos mandamos mensajitos por el Nokia 1100 como, bueno, mañana lo hacemos. Nosotros queríamos hacerlo. Ni sabíamos lo que queríamos hacer. Nosotros queríamos hacer algo, ¿entendés? Sí. Pensábamos de que mi mejor amiga había perdido la virginidad. Después, mucho tiempo después me enteré de que, tipo, ella lo rumoreaba como que sí, pero tampoco sabía, entonces, qué era lo que era. Claro, pero no habían hecho nada. No habían hecho nada. Se habían dado unos besos. Cuestión que estábamos ahí y nos mandábamos mensajes tipo, bueno, ¿y qué me vas a hacer? Te voy a dar un beso en la boca. Ay, no. Menos, menos, mucho menos. Y yo te voy a dar dos besos. Ay, qué vergüenza. Cuestión que yo, en mi casa, escondía el Nokia 1100 en diferentes lugares, ¿viste? Porque, tipo, no quería que nadie me lo encuentre y en ese momento no había clave. Entonces lo tenía que tener guardado por diferentes lados para que no me lo toquen. Un día, no va que lo dejo en el sillón, pero metido como abajo de esto. Sí. Lo encuentra mi vieja. Lee los mensajes. Ay, amiga. La cagada, pedo. No, no, no. Me cagó a palo. Porque, claro, a todo esto estábamos diciendo, vamos a tener sexo. Mi vieja le oyó y se dijo, ¿qué? Tipo, ¿es una niña? Y nosotros, claro, nosotros queríamos hacer algo. Claro. Y, bueno, fue re divertido porque mi vieja me cagó a palo. O sea, me ha divertido ahora. En ese momento yo estaba... Menos mal que te cagó a palo. Y me dio un par de... Ta, ta, ta. Me dijo, ¿no se te ocurre hacer ninguna pelotudez? Después de este noviecito que quisimos hacer algo, que Ricky de repente se ilumina. Debe estar, haber estado tipo en una sequía de chapes. Que dijo, ya fue. Le voy a dar bola a esta pibita que me viene rompiendo las bolas hace seis años. Ay, yo estaba... Ay, chicos, yo estaba... Enamorada. Entre nubes. Yo estaba enamoradísima de Ricky. Porque era como que después de todo lo que había pasado, después de los mensajes que le mandé, él me dijo, ¿querés ser mi novia? Y yo... Ay, pegando un grito. A todo esto, él era tipo uno de los más grandes del colegio. Era tu popular. Era el popular. O sea, no, en realidad él era amigo del popular. Ahí está. O sea, estaba el chico lindo. Sí. La copia del chico lindo y Ricky. Claro. O sea, el estatuto, él estaba bastante abajo. Sí, no era Regina George. No, era una de las que estaba al costado. Una de las que, claro. Es tipo la morocha. Era el bueno, ¿entendés? De los tres, porque el que era más lindo era el re banana. Sí. Era re pelotudo. Las chicas le pagaban, mis compañeras le pagaban para darle un beso. Yo le iba a pagar también. Sí, ya sé. Después estaba el mejor amigo, que era una copia barata de él. Sí. Y después estaba mi Ricky, que también pobre era un culo, porque también pobre era puerto y tenía la cara llena de granos. Sí. Pero para mí era hermoso. Y pasaron esos, creo que fueron cuatro meses que salimos, más hermosos de nuestra vida. Pasaron cosas. Garchaste. ¿Por qué lo dice tan brusco? Garché, garché. Con Ricky me enamoré. Pero ¿qué pasa? Empezaron épocas de 15, muchos 15, muchos 15, muchos 15. Y le meto los cuernos, ¿con quién? Con el pelotudo ese anterior que con el que quería tener sexo yo. Con ese le metí los cuernos a Ricky. Porque claro, estaba ahí. También. Estaba con Florcita, con mi mejor amiga. Y me dijo, ya fue, dale unos besucos. Y yo dije, sí, le voy a dar unos besucos a mi ex. Y que hizo la forra hija de puta de Florcita, me sacó una puta foto y se la mandó a Ricky. Qué hija de puta. Vos no sos una boluda, no, 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 señor, no. Vos sos una hija de puta. Bueno, cuestión que yo quedo con el corazón partido. Tipo, yo estaba hecha pija. Y ahí, como mi Ricky se iba de viaje de Briloche, ¿qué pasó? Todos me empiezan a bulear a mí como diciendo, ah, ahora que se va a Briloche, pues se va a coger a otra. Efectivamente, Ricky se coge a otra. Y no solo eso, sino que se saca una foto cogiendo con la otra y la sube a Facebook y me demuestra delante de todo el mundo de que sí, sí, me estoy cogiendo a otra. Y no, no para ahí, sino que cuando íbamos a bailar me dedicaba a los gritos la canción de si no le contesto, se desespera. ¿Por qué? Porque yo en esos siete días que se fue a Briloche, yo le llené la casilla de mensajes diciendo, por favor, no te comas a otra, perdón, que te cagué, bla, bla, bla. Así que todo el mundo me hacía bullying, todo el mundo me hacía bullying y Florcita, mi mejor amiga, ¿qué hace? No tiene la mejor idea que es cagarme a trompadas con sus amigas. Ahí es cuando me rompen la cara, después de eso me cagan de a palo en dos boliches diferentes, me rompen una botella, después me desmayan en un boliche, cagándome bien a palo. Y después ahí, en esa situación tan solemne de mi vida, mi vieja dice, Malú, ya fue. ¿Qué? El colegio privado. El colegio privado. Porque a todo esto... Era, es como que si lo ves, tipo, pueden visualizar este paralelo que a la dona te estaban diciendo. Exactamente lo mismo, al mismo tiempo. Pero yo al contrario de que vos, mi vieja me dijo, Mirá, no tengo un sope, tipo, se acabó la plata, pero si querés hago un esfuerzo y te pago uno privado. Y yo le dije, No, mamá. Yo quiero ir al público. Bueno, claro, yo ya me venía cagada a palos, entonces yo ya estaba curtida. Claro, yo ya estaba curtida. Yo venía con un cuento de atas. Claro. Yo ya estaba curtida, me habían hecho bullying, me había dejado el chabón, se había cogido a otra, yo me había cogido... No, no. Chicos, mi vida era un quilombo en ese momento. Entonces yo dije, no voy a ir con los chetos en el privado. Yo quiero ir a ser fierrera. Entonces me hago el anito en la ceja, yo ya tenía la acá. Me hago la ceja, me hago la barra, me pongo extensiones y vamos. Y ahí entraste. Y ahí entro con Ruth. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzó. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, vayan a suscribirse, vean nuestro canal, denle click a la campanita y comenten si les gusta esta serie de videos. Si quieren seguir escuchando esta serie de videos, si quieren la parte 2, 3, 4, las que haya para contar toda nuestra historia. No sé cuántas serán. Y vayan a... Acá hay un link para donar. ¿Para qué? Para que podamos hacer un blog. Un blog paranormal. En otra provincia, en otra ciudad o en Chascomús. Chau, chau. 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 Chau.